Producciones Lobo Records Presenta a su artista exclusivo En el año 2014, Moralillo Veracruz lo vio nacer Un proyecto musical único Originarios de Tempol Veracruz, México Y están dispuestos a hacerte vibrar con toda su música Te presentamos en los teclados y primera voz Mere García Timbales y animación Juanito García Juntos son la organización García Hernández Y el Arcángel de los Teclados El Arcángel de los Teclados Esto viene para Producciones Lobo Record Se llama Bailando en la playa Vamos a punto bailar Hoy lo va a soparir Y esto va para la producción del primer volumen El Arcángel de los Teclados Tema de Bailando en la playa Saludos cordial Hay para toda nuestra gente Los que apoyan la música del Arcángel Si les saluda La organización García Hernández Y el Arcángel de los Teclados Y el ESCRAT El Bailando en la playa Y así es como elaboramos nuestra primera producción discográfica El Arcángel de los Teclados Si los saludan, miren irse en los teclados cuando tienen emoción Ahí está, el dominio de Son García Hernández y el Arcángel de los Teclados ¡Seguro, seguro! ¡Es el juguete! ¡Es el puro estilo y el sabor! ¡Claro! ¡Ánimo, Rosita! ¡Ay, pero toda la raza que nos sigue a través del Facebook! ¡Aquí está! ¡Con ustedes y para ustedes! ¡Puro estilo y el puro estilo! ¡Ándale, creo que sí, mi gente! Estamos completamente en vivo Por ahí estamos grabando nuestra primera producción para Lobo Records Estamos completamente vivos de Tampico, Tamaulipas ¡Sí, señores! ¡Vamos a seguir continuando con más temas! ¡Se llama el tema del Moralillo! ¡Todo mundo a bailar! Soy del Meritito Moralillo, sí, señores ¡Allá donde se bailan las cuñas sabrosonas! ¡Allá donde se bailan las cuñas sabrosonas! ¡Soy del Meritito Moralillo, sí, señores! ¡Allá donde se bailan las cuñas sabrosonas! ¡Allá donde se bailan las cuñas sabrosonas! ¡Soy del Meritito Moralillo, sí, señores! ¡Soy del Meritito Moralillo, sí, señores! ¡Allá donde se bailan las cuñas sabrosonas! ¡Soy del Meritito Moralillo, sí, señores! 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 Pero la gente goza que goza Míralo como la baila, míralo como la goza Allá con alta, míralo, bailando en guapa chonta ¡Este es el estilo! ¡Ella está el sabor! ¡Como claro! ¡Como claro! La organización García Hernández Y el encanje de los teclados ¡Cumbia! ¡Y viene el sabor! ¡Eso, eso, eso! Y con esto te ayudamos Apoyo a nuestra familia en el Moralillo Veracruz ¡Seguro que sí, compadre! ¡Marimo, raza! ¿Quién somos? ¡Con todos! ¡Este es Tampico, Tamao y Paz! ¡México! ¡Y el saludo se va! ¡Allá! ¡Para el triángulo de San Francisco de Nosotros Martínez! ¡Vaya en el Estado de México, compadre! ¡Claro! ¡No hay! ¡Ay, por favorito! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! ¡Y Monterrey, monterrey! ¡Ah! ¡Ah! A nuestra gente bonita que nos sigue a través de nuestras redes sociales A nuestra gente de Matamoros, Tamaulipas Andale, claro que sí, vamos a seguir continuando con más de los temas sabrosos Vamos a seguir avanzando con más de los temas sabrosos Por ahí tenemos el tema de... Se llama Managua, Nicaragua Y los temas que suelen a través de la radio El tema de Managua, Nicaragua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito y bajita mi güey Todito mi cariño lo tenía también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito y bajita mi güey Todito lo tenía mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Hoy he conocido otros planetas Tierras lindas y muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito y bajita mi güey Todito mi cariño lo tenía también Y por supuesto mi mujer también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito y bajita mi güey Hoy he conocido otros planetas Tierras lindas y muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito y bajita mi güey Todito mi cariño lo tenía también Y por supuesto mi mujer también Y ahora está En Paso Ya faltito ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Y ahí están! ¡Saludos, cordiales! ¡A toda la banda que nos acompaña en esta súper rara noche! ¡Vémonos, vémonos, papá! ¡Vamos, ¿quién no está? ¡Y eso es! ¡La organización Marcia Hernández! ¡De los teclados! ¡Ah! ¡Porque también lo traigo! ¡Eh! ¡Es el paso de apatito! ¡Eso! ¡Y es la hueva sabrosa! ¡Ánimo a rezar! ¡Estamos con todos! ¡Transmitiendo el libro y el directo para todos ustedes! ¡Y así lo proyecta! ¡Lobo! ¡Record! ¡Ay para el término! ¡Roberto! ¡Charlie Santiago! ¡Ay para su pareja! ¡Ay para nuestra familia! ¡El Tefueño de la Cruz! ¡Se va! ¡Ea! ¡Claro que sí compadre! ¡Vamos a seguir continuando con más temas sabrosos! ¡Vamos a continuar saludando a toda la banda que se sigue conectando a través de nuestras redes sociales! ¡Comparito! ¡Vamos a saludar ahí a la tremendísima... ¡Maria Hernández Bautista compadre! ¡Nuestra fan destacada! ¡Claro que sí! ¡Esto se llama! ¡Si te vas de mí! ¡Ey! ¡Esto se llama! ¡Para Producciones Lobo! ¡Record! Si te vas de mí, que te vaya bien Si vas a dejar en mí, que sea de una vez Pero nunca olvides que aquí estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te mate un carro, que te parte un rayo, que te pise un tren Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te mate un carro, que te parte un rayo, que te pise un tren ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a coparito! ¡Deberíamos abrazos! Si te vas de mí, que te vaya bien Si vas a dejar en mí, que sea de una vez Pero nunca olvides que aquí estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te mate un carro, que te parte un rayo, que te pise un tren Adiós, 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 que te vaya bien Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te mate un carro, que te parte un rayo, que te pise un tren Y esto es de la primera producción del Arcángel de los Teclados ¡Jubia! Y ahí está compadito Una chica de un vestido Y como no va a ir a la raza de Tampico, Tampo y Paz Ahí está Eso, eso, eso Ahí para la receta de Pueblo Viejo ¡Ánimo! Esa gente manita de Peda Armadero, Paz ¡Jubia! Ahí para el tremendísimo Genaro ¡Ánimo, papá! ¡Zumba y Paya! ¡Ríjate! ¡Ándale! Y para nuestra gente Desde la Nahuatl Amigos de Pueblo Viejo Amigos del Moradillo Santa Elena La Morelos Desde la Moscú ¡Jubia! Ahí para el tremendísimo José Manuel Y por la Nahuatl, compadre Ándale, claro, pues sí, por ahí de los temas sabrosos, sí, señor En esta noche estamos complaciendo por ahí a nuestro público Saludando a nuestra gente del Moradillo Gente de la Moscú Gente de la Morelos A nuestra gente de Pueblo Viejo Señor Tapico Alto Ciudad Madero, Tamaulipas A todos nuestros seguidores Altamira Tampico A toda nuestra gente de Tempual Tantoyuca Panuco Ligo Veracruz A todos los lugares donde nos siguen A través de nuestras plataformas A través de la red social Facebook Ahí estamos A través de Nuestro Whatsapp, sí, señor En el grupo por ahí de la Arcanja de los Teclados Les mando un saludo cordial Ahí para toda nuestra gente seguidora, sí, señor El sabor a durando Vamos a bailar El sabor a durando ¡Bien! ¡Bien! Sabor a Durango 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 Rosario 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 a Durango Rosario 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 Rosario